Azul, mañana es azul El sol, si le llamo, vendrá Se detendrá en mi voz Y hasta la eternidad En su camino irá Azul, azul Después yo no sé Si hay después Si el sol Volverá No despertar Porque la canción No despertar No despertar Porque En carnaval No despertar No despertar No despertar No despertar No despertar Gracias.